hola qué tal un saludo a todos este es un vídeo express sobre un antivirus que se llama clamath y en específico hoy el vídeo es sobre clam tk es una interfaz gráfica que trabaja con que lo que hace es escanear tu sistema operativo los directorios el sistema de directorios y buscar archivos y también programas que sean potencialmente dañinos de acuerdo una cosa importante es que primero me voy a ir aquí a la parte de del navegador y quiero que vean que bueno el proyecto originalmente el software del antivirus es originalmente se llama clamath y está disponible para windows linux mac solaris vsd y se usa primordialmente en la terminal de acuerdo así que me di a la tarea de buscar si existía la interfaz y bueno aquí tenemos una interfaz gráfica y es el motivo del vídeo de hoy esta es una interfaz muy sencilla así que quiero explicarles que realmente el vídeo de hoy no es tanto como para profundizar sobre la seguridad de un linux o sobre la seguridad de un antivirus sino la interfaz gráfica para que tú puedas tener en tu distribución linux una interfaz sencilla con la que puedes dar un solo clic y recargar tu base de datos de virus o también analizar tu sistema un archivo o algo por el estilo de acuerdo para esto este es clamath y esta es la página de el proyecto ustedes lo pueden checar aquí mismo te puedes redirigir si le damos en websites te manda para allá de acuerdo entonces si ustedes quieren saber más de esto aquí está el enlace de acuerdo ya saben cómo instalar este es un paquete flatpack aquí tenemos un el instant flatpack install flat hub bla 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 y también para correrlo ahora lo vamos a buscar en nuestros programas como clam ahí está clam tk es este de acá y lo vamos a abrir les voy a explicar su configuración en configuración que es la primera la primera parte tenemos el settings aquí vamos a detectar binarios herramientas para recuperar passwords o contraseñas y más esos son programas que nosotros no queremos que potencialmente no queremos a eso sí por eso se llaman púas que no son deseados de acuerdo ahora aquí bueno realmente todos los este todos los archivos los tenemos que escanear y principalmente los que están ocultos entonces si se fijan aquí dice punto asterisco ahí me acerqué demasiado punto asterisco asterisco significa todo entonces dice escanea todos los archivos que comienzan con punto en nuestros linux si tú colocas un archivo que comienza con punto es un es un archivo o un directorio oculto por lo tanto hay que habilitarlo porque si eres si haces un buen malware pues lo tienes que esconder ahora también tenemos aquí la opción de escanear archivos archivos que tienen más de 20 megas esto evidentemente va a hacer que sea más pesado pero también si ustedes están trabajando en si ustedes tienen un videojuego o una película algo así o puede ser que traigo un pdf como como yo lo a mí me pasó puede ser que tenga algún tipo de malware y hay que escanear los de acuerdo ahora también escanear recursivamente recursivamente es cuando tienes la carpeta dentro de la carpeta dentro de la carpeta entonces todo lo que está dentro de todo ese árbol de carpetas lo va a escanear vale y yo me cansé ahora ok ese es el setting que es la configuración yo le recomiendo es tardado sí pero es para tu seguridad luego tenemos aquí el white list que son los directorios que nosotros estamos seguros que no hay nada de malo en ello o sea no hay ningún malware entonces nosotros podemos agregar con el con el botón de add a directory o también podemos quitarlos los directorios que agregamos que son de la lista blanca que sabemos que no tienen nada en esta parte del network la verdad es que nosotros no necesitamos realmente hacer nada es un vídeo como muy básico entonces éste no necesitamos hacer nada en el history viene la fecha en la que realizamos el último escaneo que en mi caso es el 11 de mayo del 2020 hoy estamos a 20 han pasado 9 días y también en cuarentena la cuarentena hay algunos archivos por ejemplo en este caso es un markdown son archivos que pueden tener algún tipo de configuración algún tipo de estructura que son conocidos como potencialmente no deseables de acuerdo entonces ya había hecho este vídeo y no me salió entonces ella ya había yo borrado algunos programas y también ya había descargado a propósito unos pdf de sitios que se sabe que ingresan javascript el código de javascript para este hacer como se llama minería de criptomonedas entonces yo lo bajé sabiendo que era de este tipo y aquí se detectó de acuerdo ahora bueno en esta parte de la cuarentena nosotros podemos restaurarlo es decir regresarlo o borrar el archivo ahora estos no los voy a tocar porque uno es el update eso recarga pone al día la base de datos o y la otra es un asistente de lo mismo de acuerdo en de las de las preferencias que realmente no no hay ningún como se dice no para paquetes flat pack esto no se puede hacer por las características de los paquetes flat pack perdón a ver ahora la parte interesante del análisis y no los voy a tocar porque comienza a hacer el análisis y se tardan mucho son procesos que llevan tiempo análisis eso va a analizar básicamente todo escanear un directorio tú seleccionas el directorio le das en escanear y comienza a trabajar y escanear un archivo pues puedes por ejemplo ver un pdf puedes ver una película puedes ver una una fotografía y escanearla lo que sea de acuerdo estas son las opciones es muy simple de trabajar tengan en cuenta que al trabajar con este tipo de software es un proceso tardado así que si lo van a hacer yo les recomiendo que lo hagan en dos en dos noches la primera noche pónganlo a hacer el update y la segunda noche pónganlo a escanear todo el árbol de directorios algunos puntos que quiero resaltar y que es muy importante este está elaborado por cisco y por son fire lo cual son empresas bastante conocidas son presentes son empresas grandes de diseño y elaboración de software y claro estamos hablando de cisco entonces es es la la autoridad en este momento es la autoridad en seguridad y redes de acuerdo ahora esto este este software te sirve también para escanear tu windows es decir que tú puedes actú puedes montar tu partición de windows y decirle a través de escana directorios o escanear un fichero un directorio que que te escane ese es a ese directorio y ya que tienes agregada la parte del recursivo es decir que escanea la carpeta de la carpeta de la carpeta va a escanear todo el windows y te va a detectar si hay malware ahora a mí la pregunta que me suelen hacer es bueno y se puede instalar en windows si se puede instalar en windows no he encontrado una interfaz gráfica para ellos pero si se puede instalar en windows y hay comandos para trabajar con ello entonces si ustedes quieren que trabaje un poquito con los comandos déjenme un comentario el like no me dice mucho pero también déjenme like y compartan lo ahora también sirve para las mac también sirve para los mac porque porque puede pasar lo que yo les dije del pdf y de las aplicaciones en javascript y pues nada más espero que les haya gustado este proyecto es muy muy bueno se llama clan teca es un es una interfaz gráfica front end para clan antivirus nos vemos hasta la próxima suscríbanse y chao chao